Más de 200 años ¿Cuáles son las historias más relevantes? ¿Cuáles son las historias más relevantes que usted recuerda de esta casa? ¿Cuáles son las historias más relevantes que usted recuerda de esta casa? ¿Cuáles son las historias más relevantes que usted recuerda? ¿Cuáles son las historias más relevantes que usted recuerda de esta casa? Ahí lo conseguimos nosotros, todo, todo está donado por la cobertiva, ni comunidad, ni otra, no Este nos ha costado a nosotros 10 millones de soles para comprar al Estado Que solamente Pazamayo pagó 10 años la deuda agraria Porque pagar deuda agraria era 20 años para cancelar ¿Cuándo que usted conoce? ¿Cuándo para Guaralas y eso como Lima? ¿Cuándo? ¿Cuatro años? Miraflores cuatro años, Bosa cuatro años, Palpa cuatro años Único que, como dice, tonto que ha pagado para llamar 10 años Ustedes entonces se sienten orgullosos de ver cómo ha aportado eso Claro, ha aportado Y dígame, ¿esta casa hacienda ya no está en Oso? No No hay nadie ¿Van a reestructurarla? ¿Van a arreglarla? ¿Van a ocurrir algo así? No, no podemos arreglar eso porque acá los socios son totalmente, no son unidos Cada uno vive por su cuenta como puedan Y nada, eso es para hacer esa casa Por lo menos para tumbar, para todo, medio o medio de soles, por lo menos un cálculo, lo digo yo No, 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 no